con los detalles. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Cristian. Sí, lo que ustedes ven en pantalla es esta casa que está ya anclada casi al estero Coyanco. Es la imagen que tenemos en vivo de Sergio Concha. Una imagen bien esclarecedora que entrega lo que ha sucedido y también refleja lo que ha sucedido estas últimas días en el centro sur de nuestro país debido a las fuertes lluvias y también fuertes vientos que han caído en estas zonas de nuestro país. La situación es bastante compleja. Ya la casa durante la jornada de noche se fue inclinando incluso un poco más a ratos. Acá la lluvia continúa, a ratos también se detiene. De hecho, hace pocos minutos estaba lloviendo con sol. Una situación bastante quizás inusual para otros sectores, pero quizás típica para estos sectores de la región de Ñuble y también del Bío Bío, en donde el cambio de la estación y también del clima es muy cambiante, va a la redundancia. Nosotros nos encontramos en este sector de Quillón a las esperas de que ya llegue la maquinaria para poder realizar las maniobras de rescate de esta vivienda. En primera instancia se pretende rescatar lo mayor posible, ¿cierto?, y poder tenerla lo mayormente armada esta casa, rescatarla de sus cimientos, y si no es posible poder rescatarla, poder desarmarla derechamente para poder sacar de este sector todo lo que sea necesario para que continúe, ¿cierto?, el curso de este estero y también que no presente mayor riesgo para los vecinos. Porque en el caso de que esta casa cayera en su totalidad hacia el estero Coyanco, no solamente afectaría a los dueños de esta casa, ¿cierto?, sino que también a los vecinos que viven a las orillas de este estero que debido a que si cae se generaría este tipo de una represa artificial en este sector. A esta hora continúa lloviendo y esto ha hecho retrasar las maniobras de rescate de esta casa debido a que el suelo es bastante inestable, el barro en este lugar se hace presente, y por lo mismo la maquinaria que entraría a este lugar sería bastante pesada. Si le sumamos el peso de la casa sería mayor aún. En este sentido se están realizando las maniobras, estuvo más temprano dirección de obras públicas de la municipalidad de Quillón evaluando si era posible o no entrar a la maquinaria. Al parecer se dio el vamos por parte también de la familia y también por parte de la municipalidad. De hecho, en pocos minutos debería ya llegar la maquinaria. De hecho, lo estoy viendo en estos minutos, no se alcanza a apreciar por la cámara, pero nosotros estamos a pocos metros de la calle, de la carretera que conecta Florida con Quillón, la región de Ñuble con Bío Bío, y acaba de pasar una grúa tipo oruga que viene en dirección a este lugar que iba cargada en un camión. También hay otras retroexcavadoras que llegarán hasta este lugar para poder en pocos minutos más realizar esta maniobra de rescate, ya sea de manera completa o parcial desarmando esta casa. Una situación que nos mantiene a nosotros igual preocupados porque en el caso de que se diera esta casa, no solamente va a ceder la estructura, sino que también va a ceder el piso de este lugar, esperando también que no afecte a los vecinos del sector y tampoco nosotros, los medios, que estamos muy cerca de este lugar. Nosotros estuvimos, de hecho, durante la mañana, incluso más temprano, pero ya se generó esta especie de perímetro en donde actuaría la maquinaria que llegaría hasta este sector siempre y cuando las condiciones del clima, las condiciones del suelo, así lo ameriten. Nosotros estuvimos, de hecho, conversando más temprano con parte de la municipalidad, Dirección de Obras Públicas, Alcalde y Caramirelos, mencionando esto que les decía, que tenía la autorización de la familia para poder realizar esta maniobra, entrar también a este predio teniendo en cuenta que es un lugar privado. Ellos no pueden llegar e ingresar y realizar esta maniobra, teniendo en cuenta, eso sí, que si lo realizan, cierto, cuidan a los otros vecinos que viven a las orillas de este estero, Coyanco, en la comuna de Quillón. Escuchemos las declaraciones que nos realizaron durante esta jornada. Estamos haciendo un levantamiento con técnico y con maquinaria para ver cuál es la forma correcta de tratar de evitar que se corte la casa por la mitad. Tenemos puentes peatonales más adelante por el río y la idea es, en caso que llegara a partirse la casa, hay que más adelante tratar de ir retirando todos los materiales o excedentes que vayan saliendo de la rotura en este caso. Ahí escuchamos palabras, cierto, de las autoridades que llegaron hasta este lugar haciéndose presente y dando las direcciones y las directrices de qué se seguirá en este momento. A esta hora cae lluvia copiosa en la comuna de Quillón y ya estamos a la espera de que en pocos minutos más empiecen las maniobras, si obviamente el tiempo lo permite también el piso, las maniobras de rescate de esta vivienda. De esta forma no afectar a más vecinos y también poder de una vez por todas dar la tranquilidad a las familias que son dueños de este domicilio, a que no sufrirán más consecuencias. Nosotros nos quedaremos acá, Mónica, Cristian, a la espera de las maniobras que están a punto, a minutos de realizarse. De hecho, lo último, antes que nos despidamos, quiero que muestre Sergio Concha, si nos puede mostrar un poco el piso de este lugar para que refleje el barro que está en este lugar y lo que quizás impide la maniobra de las maquinarias. Nosotros, de hecho, estamos casi que sumidos en el barro, en este rincón que nos han dejado para poder trabajar y estamos a la espera de que en pocos minutos más ya comiencen las maniobras de rescate por parte de las retroexcavadoras que trajo la Municipalidad de Quillón. Cristian, Mónica. Muy bien, muchas gracias, Matías. Realmente impresionante la situación de esa casa, cómo está ahí cayéndose. Probablemente el río, claro, se tomó ahí el estero, se tomó un trozo del terreno poniendo en peligro esa casa. Muchísimas gracias por tu trabajo, que estés bien. Quedamos muy atentos a los trabajos de rescate. Es así, Gianfranco Marcones.